A la huelga, compañeras, no vayas a trabajar. Hemos venido a entregar la convocatoria de huelga de la CNT. Una vez más tenemos que reivindicar todo lo que el año pasado nos resolvió y por eso hemos respaldado también el movimiento feminista, pero sin olvidar nuestra convocatoria también para el movimiento de huelga con respecto al movimiento laboral, al estudiantil, al de cuidados y al de consumo. Destacar simplemente que la CNT convoca huelga de 24 horas. Es una huelga a la que está llamada toda la clase trabajadora y es una huelga, por tanto, para mujeres, para hombres. Está legalizada de 24 horas y es una huelga general para todos los sectores de la sociedad, cualquier tipo de trabajo en todo el Estado. Los ejes de la huelga son reivindicaciones que están articuladas en cuatro puntos. Uno sería la eliminación de la brecha salarial, tanto la directa como la indirecta, como también la brecha salarial en el momento en el que llegan las pensiones. Por otro lado, la eliminación de los obstáculos en la promoción empresarial, es decir, lo que nos cuesta a veces llegar a categorías más altas en los puestos de trabajo, lo que nos cuesta a las mujeres, a través de esos obstáculos, lo que sería el techo de cristal. Luego, también estamos por la eliminación de toda la discriminación en el trabajo del servicio del hogar, las trabajadoras domésticas, que actualmente sus derechos no están recogidos en el régimen general y tampoco en el estatuto de los trabajadores. Y por último, también, buscamos la equiparación al 50%, la equiparación total en materia de conciliación. Esto quiere decir, desde el punto de vista de la corresponsabilidad total en la familia. Pues entendemos que el avance sí ha sido, ha sido muy sutil, porque realmente seguimos viendo que las mujeres salimos a correr o salimos por la noche a algún sitio y tenemos miedo. Seguimos viendo que mayoritariamente los que se enriquecen son los hombres. Seguimos viendo que las que siguen al cuidado de los hijos o conciliando por todos los medios, intentando llegar a todos, somos las mujeres. Seguimos viendo que todo lo que se reivindica sigue exactamente igual que la noche. A través de las reuniones que se están concertando con todos los partidos políticos y con todas las agrupaciones empresariales y administraciones, lo que se intenta es que las medidas sean concretas. Hay unas reivindicaciones concretas que están basadas en cuatro ejes, pero que se detallan en la documentación de la huelga. Y esas medidas concretas es lo que puede hacer cambiar este desequilibrio. O sea, la huelga está motivada por un desequilibrio real que hay en el mundo laboral entre las mujeres y los hombres. Este desequilibrio por sí solo no se va a cambiar. Sí que es verdad que será de manera paulatina, pero sí que hay un montón de propuestas dentro de la convocatoria de huelga donde se pueden poner medidas concretas ya para mañana que por lo menos podrían hacer empezar a cambiar la realidad de la desigualdad. Por ejemplo, en la brecha salarial, la brecha salarial sabéis que no solamente se tiene que entender como la diferencia de retribución entre un hombre y una mujer en el mismo puesto y en la misma empresa, sino que dentro de la negociación de los convenios sectoriales lo que nos encontramos es que si observamos un trabajo en un sector masculinizado y un trabajo de la misma categoría y similar en un sector feminizado, pues en esos convenios aparece mayor salario bruto y más complementos cuando se ha negociado para los sectores masculinizados y menor salario bruto y complementos en el sector feminizado. Por ejemplo, un mozo de almacén y una limpiadora, para poner un ejemplo. Esto es una medida que viene de convenios. Entonces, los convenios sectoriales tendrían que ser revisados desde un punto de vista de igualdad de género. Esa es una medida concreta, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, de la promoción empresarial es lo mismo. Normalmente tenemos un nivel de ocupación en las categorías más bajas muy ocupado por mujeres. Sin embargo, cuando llegamos a puestos, por ejemplo, directivos y de alta responsabilidad en empresas grandes y medianas, el porcentaje en el 2016 era el 0,4. Entonces, ¿esto por qué sucede? Porque hay una libertad total a poner al mando en estos ascensos a los hombres. ¿Por qué? Una sociedad que está basada en estructuras patriarcales, evidentemente el hombre va a tener ventaja. Entonces, ¿cómo se puede, ante esto, qué se puede hacer? Pues evidentemente esos ascensos tendrán que estar regulados por criterios objetivos. ¿Cuáles son los criterios objetivos? Pues el nivel de formación, criterios que sean comprobables. Entonces, esta es otra medida que, por ejemplo, podría ser. Se puede hacer también un diagnóstico por empresas para detectar qué empresas tienen estos problemas. Y en esas empresas, pues empezar a hacer inspecciones de trabajo, lo que sea necesario para conseguir que realmente esa desigualdad real esté equilibrada. Y en ese estado machista nos vamos a levantar. Vamos todas las mujeres y a la huelga general. Amén. Amén.